La participación en las elecciones legislativas de Francia están experimentando un notable aumento respecto a las anteriores del año 2022, a las 5 de la tarde de este domingo, la participación ascendió al 59,71%, lo que representa un incremento de 21 puntos en comparación con 2022. En la primera vuelta a la misma hora, había participado el 59,39% del electorado, este significativo incremento refleja una gran movilización de los votantes franceses pese a la retirada de cientos de candidaturas para aglutinar el voto de la izquierda. Ante estos datos se espera que el presidente Emmanuel Macron se dirija a la nación una vez se conozcan los resultados definitivos, que según fuentes de gobierno presentará su dimisión si no gobierna la izquierda. Por otra parte el equipo de Marine Le Pen está convencido que superará la mayoría absoluta, rompiendo así elecciones históricas desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias. 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 Gracias.